En este video vas a aprender a hacer tu primera campaña publicitaria utilizando el administrador de anuncios de Facebook de inicio a fin. Te voy a guiar paso a paso para que ya hoy montes tu primera campaña y empieces a invertir de manera profesional utilizando el administrador de anuncios de Facebook. Aquí abajo en la descripción también te voy a dejar una serie de videos que deberías también conocer como públicos, campañas de posicionamiento de marca y otros bastante importantes que te van a ayudar para definir qué contenido vas a utilizar en tus campañas publicitarias. Mira el tutorial completo, guarda, compártelo, pero por favor ejecuta porque está explicado de inicio a fin lo que está funcionando el día de hoy. Te voy a enseñar cuál es la estructura de la primera campaña publicitaria que vas a hacer para que tengas clientes potenciales en tus canales de venta. De inicio a fin sigue lo que te voy a enseñar. Ya estando en el administrador de anuncios de Facebook, vamos a tocar acá donde sale la opción de crear. Como ya te dije anteriormente cuando hablamos de los objetivos, vamos a utilizar siempre el objetivo de interacción que es el que nos permite enviar mensajes a WhatsApp, Messenger y a Instagram. Le doy continuar. Y ya estando acá, lo que hacemos es colocarle el nombre a nuestra campaña. En este caso, recuerda que este nombre no va a aparecer en ninguna parte. Es un nombre solamente para ti para que identifiques cuál es la campaña que estás creando. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión voy a colocar producto en caso de que yo venda esto para México, ¿ok? Y voy a enviar a la gente hacia WhatsApp. Perfecto. En esta parte vamos a activar el presupuesto de la campaña Advantage. Le damos acá para que el presupuesto se distribuya de manera inteligente en los conjuntos. Ojo que en esta ocasión, pues, digamos que no vamos a tener varios conjuntos, pero sí es bueno que lo hagas desde acá siempre para que no se te vaya a olvidar activar esta función. Recuerda que habíamos conversado sobre el presupuesto que debemos tener siempre en una campaña publicitaria. Para esta ocasión estamos hablando de que será una campaña publicitaria con dos anuncios. Entonces voy a colocarle tres dólares a cada anuncio. Entonces serían seis dólares, ¿ok? Como mínimo para probar diario. Y me voy acá para la segunda función, para la segunda pestañita esta, o le doy en siguiente. Ya aquí estamos pasando a la parte del conjunto de anuncios, que es donde vamos a hacer las configuraciones del público, las ubicaciones y el destino de nuestro anuncio, ¿ok? Aquí también vamos a colocarle nombre a nuestro conjunto, de 18 a 45. App de mensajería, sí. La interacción la quiero es en una aplicación de mensajería, bien sea Messenger, WhatsApp o Instagram. Aquí abajo elijo mi página de Facebook, la página de Facebook desde donde va a salir. Aunque lo vayas a enviar solo a Instagram, por ejemplo, igual debes seleccionar una página de Facebook. Y vamos a seleccionar únicamente WhatsApp, porque yo quiero que las personas se me queden en mi base de datos de clientes, porque yo sé que luego en WhatsApp puedo venderles más adelante, por las historias de WhatsApp, o por los estados de WhatsApp, en fin. Prefiero llevarlos todos a WhatsApp. Importante que en casos como Venezuela no se pueden vincular WhatsApp, teléfono de WhatsApp que sea venezolano, puedes enviar a las personas al direct de Instagram, o hacerte del número de teléfono internacional para poder vincularlo. Podemos colocar el tiempo mínimo unos 7 días de nuestra campaña para que podamos ver resultados, y recordando que esperemos al menos unas 72 horas para empezar a hacer cambios significativos, ya que las primeras horas la campaña está prendiendo, la plataforma está con su inteligencia tratando de llegar al público indicado, entonces vamos a darle tiempo, ¿ok? Entonces, desde hoy 23 de febrero vamos a dejarlo hasta, sería 1, 2, 3, hasta el 1 de marzo. ¿Hasta qué horas? Vamos a colocar el 1 de marzo a las 23 y 59, para que todo el 1 de marzo hasta el final del día sea usado el presupuesto. En temas de públicos, te voy a enseñar el público que mejor está funcionando ahorita dentro de la plataforma, entendiendo que la inteligencia artificial prácticamente está segmentando de manera inteligente a partir del contenido, ¿ok? Dijimos que íbamos para México, entonces yo puedo colocar, por ejemplo, solo México. En caso de que tú vayas a una ciudad o a un estado, preferiblemente coloca el estado, no la ciudad, porque nos interesa que el público sea amplio. Mira que estamos hablando de un público de 80 millones de personas, y nos aparece como selección bien, porque están verdecito, ¿ok? No es una exageración. Entonces, vamos acá en edad, habíamos dicho que este público iba para mujeres de 18 hasta los 45 años, porque nuestro público objetivo seleccionó acá 45 años. En el sexo, vamos a seleccionar acá que sea solo a mujeres, y mira que a esto se le llama público amplio, y es que no voy a colocar intereses, nada. Solamente voy a seleccionar el país, la edad y el sexo, y listo. La plataforma de manera inteligente va a llegar al público, al que yo quiero que termine interesado en mis servicios o en mis productos. Entonces, evalúen esto siempre, que siempre es bueno probar estos públicos amplios, con un muy buen contenido, porque la inteligencia artificial se está encargando del resto. Entonces, en este caso, esta primera campaña que vas a hacer, no le vas a colocar nada. El idioma se aplica en caso de que estés en una ciudad multicultural. Por ejemplo, en esta ocasión, yo puedo colocar que llegue solamente español, y coloco español todos. Mira que tenemos un público de 30 millones de personas. Pensaríamos que es mucho, pero nosotros no vamos a llegar a esas 30 millones de personas. Por el presupuesto que estamos pagando, vamos a llegar a un pequeño grupo de ellos. Ubicaciones Advantage. Vamos a colocar las ubicaciones recomendadas, y es que la plataforma nos va a mostrar en Facebook, en Instagram, y en todas las ubicaciones posibles, para poder mostrar nuestro anuncio. Si quieres una ubicación específica, puedes colocar ubicaciones manuales, y aquí eliges, por ejemplo, solo Instagram, solo Facebook, o solo Audience Network. Ubicaciones recomendadas. Ya por esta sección, no tenemos más que hacer. Ahora nos vamos a siguiente, para crear ya nuestro primer anuncio. En esta ocasión, vamos a utilizar el escalado que habíamos comentado, el escalado de campaña por formato. Vamos a crear una campaña con dos anuncios adentro. Entonces, aquí le voy a colocar Producto Cabello 1, selecciono mi página de Facebook, selecciono mi página de Instagram, la de mi negocio, y le doy acá donde dice Crear Anuncio. Muy bien, una sola imagen o video, sí, no voy a hacer secuencia todavía. Y aquí, agregar contenido multimedia, voy a cargar mi imagen de primero. Le doy Subir acá, para poder cargar mi imagen. Ya al tener la imagen, la plataforma me dice que para Historias o Reels, la puedes modificar a 9.16. Si sientes que se ve bien, por ejemplo, y no se pierde mucho, lo puedes hacer. Si no, la dejas en original, que igual ella, cuando aparezca en Historias o Reels, va a colocarle el texto de manera bonita que nosotros colocamos en la descripción del video, ¿ok? Aquí encontramos las optimizaciones que la plataforma nos sugieren, ¿ok? Por ejemplo, acá miren, si tocamos en brillo, contraste, imagen, podemos hacerle algunos ajustes para que nuestra fotografía mejore, alguna música, alguna canción si queremos. Para esta ocasión no quiero colocarle nada, entonces voy a dejarlo así tal cual como está, únicamente con las mejoras estándares que la plataforma me da y es que se va a adaptar para Historias con los fondos y los tipos de texto. Le doy listo y aquí tengo todas las versiones de mi producto. Aquí colocamos el texto y aquí tenemos también la opción de poder agregar más textos. Por ejemplo, este es uno solo de cinco opciones o espacios que nos permite la plataforma. Yo le puedo colocar agregar otra opción y colocar al menos unos, dos textos más. La plataforma de manera inteligente se va a encargar de hacer las pruebas para que identifique cuál de todos los textos es el que mejor está funcionando. Por ejemplo, no tienes que hacer un cambio extremo, por ejemplo, solamente que utilices el primer párrafo y lo coloquemos acá, colocamos el segundo párrafo aparte o que te crees otras versiones. Muy bien. El título también es importante porque el título será ese espacio que va a aparecer en nuestro anuncio sobre todo en Facebook porque en Instagram este título no se va a ver. Entonces podemos colocar también un título que sea, por ejemplo, el nombre del producto. Y aquí en la descripción también podemos aprovechar ese pequeño espacio que nuevamente solo aparecería en Facebook. Voy a colocar una descripción adicional sobre mi producto que en este caso sería la primera plancha de aire caliente dos en uno, ¿ok? Si nosotros nos vamos aquí abajo, mira que aquí parece un poquito, ¿ok? En el celular puede que sea un poquito más. Aquí está el título y aquí está la información adicional que estamos colocando, ¿ok? Que sería esta descripción que está aquí. Igual tenemos hasta cinco opciones para que puedas variar. Llamado a la acción, si estamos enviando a WhatsApp, te recomiendo que lo dejes así, enviar mensaje a WhatsApp para que las personas sepan que tocando ese botón van a ir directamente a ese WhatsApp. Mira lo bueno y es que aparece el botoncito con el icono de WhatsApp. Entonces, ya el público sabe hacia dónde va. Estas plantillas son unas plantillas que nos ayudan para que las personas puedan con simples botones enviar un mensaje y no tener que tipear la pregunta que quieren hacer. Por ejemplo, si le damos en editar, puedes dejar la pregunta por defecto que la plataforma coloca Hola, ¿cómo podemos apoyarte? Y miren, aquí podemos cambiar las preguntas. Aquí colocamos son preguntas frecuentes que nosotros estamos recibiendo constantemente. Bueno, la persona solo con tocar va a llegar con ese mensaje directo hacia nuestro WhatsApp. y podemos guardar esto como plantilla. Así aparece cuando la persona toca el anuncio que precio la plancha, hacen envíos a todo México, tocan y con ese mensaje te escriben a WhatsApp. Le damos guardar y finalizar. Una vez hayamos configurado todo este anuncio de inicio a fin, recuerda que vamos a probar en esta campaña dos formatos, ¿ok? Un solo formato no es suficiente. La idea es que mínimo tengamos dos. ¿Qué hacemos entonces? Ya tengo la campaña lista, todo completo. Toco acá en los tres punticos en la parte del anuncio y le doy duplicado rápido. Y aquí mira que se me viene todo completo, ¿ok? Los textos, los títulos, la plantilla, todo. Solamente cambiaría el título y aquí dejaría igual una sola imagen o video y cambio el multimedia. Elimino la imagen. Es 4, 5. Aquí en contenido multimedia le doy agregar contenido multimedia y le doy agregar video. Vamos a cargar, voy a cargar en este caso el video que es formato historias de Instagram, ¿ok? Que es 1080x1920 relación 9-16. Esto lo vamos a dejar igual, tal cual como está porque ahorita lo vamos a hacer el ajuste, ¿ok? Mira que para historias y para Reels se ve perfecto porque es un video alto, se ve muy bien. Mira este video también las características de un buen anuncio, van apareciendo textos mientras está ocurriendo el video, la explicación, en fin. Algo que la gente seguramente se querría ver hasta el final. Luego de esto, aquí lo dejo todo original y le doy siguiente. Le doy listo, pero ahora vamos a hacer un último ajuste. Para las ubicaciones del feed, el video va a quedar cortado. Mira por ejemplo acá que se pierde el texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de traernos un video que nosotros previamente hayamos cortado en tamaño 4 o 5 o 1080 x 1350 píxeles y que nosotros hayamos controlado que no estemos cortando el texto porque la plataforma de manera automática va a cortar ese video tamaño 9 o 16 en tamaño 4 o 5 y se va a llevar todo lo que puede entre su camino. Mira aquí que se cortó el texto de abajo. ¿Qué hago yo? El mismo video lo tengo también en otra dimensión. Entonces aquí donde dice Feeds toco en Editar Grupo y voy a cambiar el video. Para esta ocasión voy a colocar un video que voy a subir. Mira entonces ya que he cargado mi video le doy Play y puedo ver que no hay nada cortado porque yo ya desde el celular lo he cortado a la medida exacta para que no me elimine nada. Esto es bueno tener el control nosotros y no dejarlo en manos de la plataforma porque como ya ven ella corta a discreción y obviamente va a cortar imágenes o momentos importantes del video. Mira que para el feed queda perfecto y también aquí para historias y reels queda en dimensión completa. Lo bueno de nosotros haber hecho toda la configuración antes con la imagen es que aquí no tenemos que hacer más nada solamente cargamos los videos y ya y listo porque ya están los textos ya están los títulos las descripciones el llamado a la acción y la plantilla. Ya lo único que queda es que nos movamos hasta la sección de campaña hasta la parte principal y le damos publicar. ¿Por qué lo hacemos desde acá? para que se publiquen los dos anuncios porque si solamente le doy publicar a un solo anuncio se publica uno solo y mira ya se publicaron todos los anuncios. ¿Cómo sabes que este anuncio realmente se ha publicado? Salimos de acá de la X y puedes ver que aquí dice no hay anuncios pero es normal no te preocupes eso significa que la plataforma está todavía verificando si los anuncios cumplen las políticas o no. Aparecen anuncios inactivos pero cuando tocas otra vez encima te salen que se están procesando ¿ok? Estos anuncios van a pasar por proceso de revisión y en menos de 24 horas debería estar tu campaña activa. Aquí saldría activa saldría en verdecito y ya tú sabrías ahí que el anuncio está funcionando. una vez 72 horas luego que estemos analizando tú vas a entrar al administrador de anuncios así como estoy yo acá y vas a tocar sobre el nombre de la campaña vas a tocar sobre el nombre del conjunto y aquí vas a observar cómo van los resultados muy bien aquí tú vas a poder ver cuando deslizo para acá por ejemplo vamos a elegir la columna de nuestras métricas de mis métricas y tú vas a poder ver cuál anuncio te está dando más resultados si el producto cabello video o el de la imagen si por ejemplo luego de 72 horas notas que el del video es el que más resultados te está dando lo que haces es apagar el anuncio del cabello así tocas acá y lo bajas y ya con eso vas a garantizar que los 6 dólares que le estamos invirtiendo se van a ir solo al anuncio ganador esta misma dinámica la vas a seguir con todos los anuncios que vayas creando si creaste 3 anuncios 72 horas esperamos te vienes hasta acá y apagamos lo que tenga menos resultados o lo que en consecuencia nos está dando un importe o nos está dando un costo por resultado muy elevado muy bien si llegaste hasta acá seguramente eres un dueño de negocio que quiere aprender de marketing de forma práctica sencilla directo al grano tienes que tomar mis cursos grabados creados para dueños de negocios con poco tiempo donde te enseño de inicio a fin lo que realmente está funcionando el día de hoy o qué tal si mejor trabajamos uno a uno con mis consultorías personalizadas yo contigo o quizás con tu equipo de trabajo completo aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace directo hacia mi whatsapp y mi sitio web para que puedas conversar con mi equipo nos cuentes qué productos o servicios vendes y cuadremos cómo te puedo apoyar para ayudarte a lograr tu meta de facturación este año nos vemos en un próximo video recuerda suscribirte y darle like para que youtube te siga recomendando mi contenido que todas las semanas hay material nuevo bye que te siga en el próximo video que te siga en el próximo video Gracias.